Nadie te asegura que las decisiones que a diario tomas sean las indicadas. A veces sentirás la incógnita de saber si fueron las mejores para ti. Es increíble pensar que lecciones tan simples como dormir 5 minutos más. O romper con tu rutina tienen el poder de modificar tu presente y en ocasiones tu futuro. Cometí el error de dejar que mi papá decidiera convertirme en el hombre que nunca pudo ser y yo, por mi parte, renuncié a mi sueño. Hoy no quiero seguir un movimiento sujeto a preguntarme qué había pasado si lo hubiera hecho. Prefiero saber qué pasa cuando soy yo quien moldea mi propio destino. Escoger mi camino significa abandonar otro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.